La historia viral de hoy nos cuenta que se celebra el Día Internacional de los Beatles. John Lennon, Paul McCarty, George Harrison y Ringo Starr son los cuatro jóvenes que en los años 60 iniciaron, sin saberlo, toda una revolución que cambió para siempre el panorama musical, con acordes jamás escuchados hasta ese momento. Su historia comienza en la década de los 50, con la formación de la banda y con aquellos primeros conciertos en la mítica The Cavern, en la ciudad inglesa de Liverpool. Fue un 16 de enero de 1957 cuando el famoso Cavern Club fue inaugurado y The Beatles iniciaron su carrera dando sus primeros conciertos en este pequeño local. Es la razón por la que para muchos es el día perfecto para recordarles. Esta fue la historia viral del día de hoy. Muchas gracias, les saluda Cheyla Antunes para las redes sociales de HCH Televisión Digital. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.